Y siguen surgiendo novedades en el mundo del agro. Hace pocos días, el ministro de Ganadería presentó un sistema de trazabilidad para combatir el abejeato. Y de eso nos va a hablar nuestro columnista de agro, a quien recibimos con su bumper. Y ahora, las noticias del mundo que importan con bacharos, lina y llueve. ¡Eja! En muy buenas noches, como les adelantaba mi estimado Leandro, el gobierno uruguayo reaccionó a los reclamos de los productores e instauró un sistema de trazabilidad para saber todo el tiempo dónde está el ganado. Se trata de un sistema informático de rastreo que permite conocer mediante la instalación de un chip y cámaras dónde están determinados animales ante el riesgo tan extendido del abejeato. Es una tímida y tardía respuesta de este gobierno, pero la saludamos como positiva. Muy bien, Pancho. Me gusta esta actitud constructiva. ¿Usted sabe que esto ya está funcionando? ¿Usted puede dar fe de que funciona correctamente este sistema? Así es. Nosotros ya tenemos una prueba piloto con uno de nuestros ejemplares y podemos saber exactamente dónde se encuentra en este momento. Podemos probarlo acá, hacer como una especie de prueba ante cámaras. Sí, un segundito, si usted me permite, me voy a conectar. ¿A qué computadora? Esa computadora, no es quien quiere. Esta computadora, disculpe, pero Pascasio es el que me la abre. ¿Usted me la puede abrir? Sí, sí, es una macabra de lecho ahí, ahí va. Ahí está perfectamente. Ya vamos a hacer contacto con el notebook y el sistema de trazabilidad. Muy bien, ¿y lo vamos a poder ver en pantalla? Ya lo estoy tirando hoy mismo, está yendo hacia allí. A ver, director, ponga al aire. ¿Ese es su peón? Bueno, no, sí, justamente. En este momento está conectado con Pascasio, que es uno de nuestros ejemplares. No, pero no, es una radio, ese es su peón. La cámara tiene que estar conectada con... No, 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 no es un error para nada, don Leandro, no es un error para nada, no es ningún error. Comenzamos con el sistema de trazabilidad con Pascasio, uno de nuestros mejores ejemplares en la pianada, ustedes lo pudieron ver recién, fuera de una de nuestras casas de veraneo, donde ahora está mi esposa Meche, cumpliendo parte de su jornal de 14 horas y dedicándose seguramente a las tareas propias de su especie. Pero yo pensé que esto de la trazabilidad era... Bueno, Pancho, al menos nos alegramos porque el sistema funciona. Funciona, efectivamente, usted lo... Usted sin duda lo querrá usar para evitar que se roben a Pascasio o que Pascasio no cumpla con las tareas que le corresponden, ¿no? Pero mi pregunta es, Pascasio, ¿sabe que es parte de este sistema de trazabilidad? No lo sabe, es más, si a usted le parece, vamos a conectarnos nuevamente con el sistema para ver qué está haciendo el querido Pascasio, si le parece. Y tiro la señal, tiro la señal. Tira la señal, ahí está. Perfecto, pero ¿dónde es eso? Esa Meche, mi mujer, bueno, esa es mi mujer, en uno de nuestros cuartos, debe haber llamado a Pascasio para recriminarle una tarea no cumplida, Leandro. No parece estarle recriminándole muchas cosas. O sea, esta es parte del trabajo de Pascasio, Pancho. Disculpe usted, pero me parece que Pascasio no está haciendo con su bien. Pero claramente estas imágenes están equivocadas, es claro que el sistema no funciona y que está enviando cualquier tipo de imagen. Una vez más, este gobierno se burla de la inseguridad de los empresarios rurales de este país. Los productores piden pan y el gobierno que les responde con migajas electrónicas. Amigos, tengo que retirarme con urgencia, pero no se... O sea, usted sabe mucho del campo, yo no sé mucho de televisión, pero mire que por más que funcione mal el sistema, no se puede simular todo eso con un chip. Indudablemente esto se trata de una añagaza del señor florista, del presidente florista. Estas no son las imágenes de mi casa y esa mujer que estaba allí no era mi esposa Meche. Bueno, lo felicito, vayas a recomendar su margen. Nos encontramos con más noticias del mundo del agro, el mundo que importa.